Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y bueno, no estoy en Berlín, como se puede apreciar, estoy en Segovia, pero aún así vamos a hablar de los Xiaomi 13T y 13T Pro que Xiaomi acaba de presentar en Berlín, en la ciudad alemana, nada, un par de horas antes de que esté grabando este vídeo. Bien, dos dispositivos que son habituales dentro del catálogo, la rueda de actualizaciones de todos los años, dentro del catálogo de Xiaomi son dos dispositivos, es una gama ya habitual, está destinada a esos que quieren unos dispositivos premium pero sin llegar a pagar lo que necesitan tener los premium y este año pues la verdad es que tiene cositas que me han sorprendido y cada vez he hecho, ¿cómo decirlo, no? Esta vez he echado menos en falta cositas de lo que iban echando en falta en otros años y bueno, eso se traduce también en que bueno, hay que estar de enhorabuena y que a mucha gente le pueden interesar estos dos dispositivos. A ver, lo primero el precio, me imagino, ¿no? El Xiaomi 13T y el Xiaomi 13T Pro son dispositivos que están por debajo de los 800 euros precio oficial sin ofertas ni nada. Estamos diciendo que, estamos hablando de que el Xiaomi 13T está por 649 euros en la versión de 8 y 256 gigas, que eso también hay que agradecérselo, que empecemos en 256 gigas, y luego el 13T Pro en la versión de 12 y también 256 gigas de almacenamiento, eso está bastante bien, bastante guay, aquí la verdad que Xiaomi siempre se porta bastante, bastante bien. Y luego por el resto, aparte del precio, son dos dispositivos que son muy parecidos, esto es algo que me ha resultado extraño, me ha resultado bastante curioso porque normalmente son dispositivos que tienen más diferencia, sobre todo en tema de cámaras y no, y esta vez la cámara va a ser igual para los dos modelos, así que vamos a hablar de ella. Tres sensores, no hay nada de florituras, tenemos un sensor normal de 50 megapíxeles, el mismo para los dos, estabilizado ópticamente, es decir, por hardware, el sensor está estabilizado de la cámara. Un telephoto de 50 megapíxeles, que yo, como han dicho que es la distancia focal, yo creo que calculo que son 50 milímetros, pues yo calculo que serán un 2X, así que bien, luego me imagino que al tener esa resolución por software harán algún tipo de zoom digital, etc. Y luego tenemos una cámara, un sensor de 12 megapíxeles para el gran angular, ultra gran angular, cámara ancha, como quieras llamarlo. A ver, de este gran angular tampoco espero grandes cosas, eso hay que hacerlo, si ya en la gama Super Premium en el gran angular, pues es flojito, imagínate en estas gamas, no espero que sea ninguna locura. Pero bueno, no está de más decirle a Xiaomi que muchas gracias, tenemos suerte de que Xiaomi ya por fin nos ponga en la misma gama, pues nos ponga en menos las mismas cámaras para los dos dispositivos. Luego, cosas que también son iguales, estamos hablando de las pantallas, son dos pantallas de 6,7 pulgadas, son dispositivos grandes, son dos pantallas OLED, son dos pantallas con resolución en Full HD, y son dos pantallas con una tasa de refresco, ojito y cuidado, de 144 Hz, esto la verdad es que normalmente estamos acostumbrados a los 120, pero ahora son 144, y algo que yo creo que había visto en los Motorola, si no me equivoco, y en pocos más, así que bueno, en algún Asus creo que había de estos gaming y tal. Está bien, es una pantalla de buen nivel, buena tecnología, todo bien, todo perfecto, compartido con el HDR y tal, no sé qué, va a estar bien, son planas las dos pantallas, así que perfecto, todo puay, check y fuera, tampoco va a reventar el mercado, tampoco va a ser ninguna... Ah, sí, perdón, hablando de reventar el mercado. Sí, es verdad que me ha sorprendido mucho su brillo máximo, que ya sabéis que ahora está muy de moda destacarlo, ya sabéis que el brillo máximo lo que ayuda es que cuando estamos en el sol, pues la cosa, es decir, el móvil se vea perfectamente, eso sí, consumo de batería que da gusto, pero bueno, ahí está. Tenemos un brillo máximo de 2600 nits, para que te hagas una idea, creo que el Xiaomi S23 Ultra tenía 2000, y creo que los iPhone 15 Pro, los nuevos iPhone, tenía 2100, algo así. Entonces, imagínate lo brillante que es, además, han dicho que han puesto como 20 niveles de intensidad, ¿no? Del brillo automático, todo esto, o 20.000, no me acuerdo. Vamos, que tiene muchos niveles para que tengas siempre el brillo perfecto en tu pantalla, así que bueno. Vale, gracias Xiaomi, por ello, pantalla pinta bien, y veremos a ver qué tal. Luego, después de la pantalla, debajo de ella, tenemos las baterías. Tienen unas baterías, que las dos son de 5000 mAh, y que no, aquí es donde empezamos a ver alguna falla, alguna falla, alguna ausencia, ¿no? Mejor dicho. Y es que no tenemos carga inalámbrica. Aquí siempre Xiaomi suele cortar un poquito. No pasa nada. El OnePlus 11, que está por el mismo precio, tampoco tiene carga inalámbrica, y no es el final del mundo. En cuanto a cargas, también tenemos algún retroceso, alguna diferencia, que es que tenemos mejor carga rápida en el 13T Pro, que creo que eran 120 vatios, ¿vale? Mientras que en el Xiaomi 13T, pues tenemos 68, si no me equivoco. Es algo así, una diferencia, digamos, que es bastante acentuada, ¿no? Pero de otras formas, vas a poder seguir cargando el teléfono bastante rápido. Son cargas muy, muy rápidas, y recordemos, Xiaomi suele poner el cargador en los móviles, en las cajas. Así que no vas a tener que gastar más dinero para ello. Pero, bueno, a mí la verdad es que le falta una carga inalámbrica, que no es tan caro, yo creo, para meterlo. Yo creo que ya lo hacen para diferenciar entre el Mega Alto, ¿no? Que es el Xiaomi Mi 13, perdón, y el Xiaomi 13 Pro, pues lo usan para diferenciarse. ¿Y por qué digo eso de diferenciarse? Porque luego, si vemos otra cosita que normalmente nos suelen traer, que es la resistencia al agua, estos Xiaomi 13T y Xiaomi 13T Pro sí que traen esta resistencia al agua. Y P68, estamos de enhorabuena inaugurando esta resistencia oficial en las gamas, en esta gama T, en esta media gama alta que tenemos aquí, intermedia, un poco extraña. Así que guay, perfecto, Xiaomi. Eso es de agradecer. Ya sabéis, esta resistencia no está pensada para que bucees, sino simplemente está pensada para que tú, pues si se cae al agua o algo, pues no le pase nada. Si llueve mucho, si la metes en la lavadora o lo que sea, el móvil resista y no le pase nada. Alguna fotillo si te puedes hacer en la piscina, en el mar y eso, pero bueno, ahí ya sabes que te la juegas un poquito a que haya una rotura y esas cosas. Pero bueno, es lo que hay. Y luego, ¿ha sido cosas que haya visto? Pues tampoco es que haya visto mucho más y me ha gustado muchísimo que la trasera es como de cuero vegano, tiene un diseño bastante interesante. Algo que me sorprende siempre mucho es que ponen los sensores de cámaras cada vez más grandes y joder, que parece eso un monstruo, la verdad, pero luego es el tamaño del sensor y es que le han puesto más cristal que otra cosa. Y nada, pues por el resto me parecen dispositivos interesantes. Por el precio que tienen, me parece que están bien. Han prometido que van a tener cinco años de actualizaciones de sistema operativo. Veremos a ver cómo se cumple, ¿no? Porque la verdad es que Xiaomi en esto siempre es un poquito más floja, pero bueno, todos se están portando bastante bien. Están siempre buscando ya ofrecer la vida útil y la vida oficial de los dispositivos durante mucho más tiempo, así que en eso está bastante guay. Está bien, se pone a la par de Samsung, de OnePlus, de Google, del iPhone y tal, de Apple. Y nada, luego faltan los procesadores. Procesadores que son MediaTek, así que sí, lo siento, yo que soy de Snapdragon también, me hubiese encantado que al menos el Pro tuviese el Snapdragon 8 generación 2, hubiese estado perfecto, aunque si lo llega a tener yo creo que el precio se hubiese subido un poco. Pero, aún así, tenemos dos procesadores que no están mal, ¿vale? Tenemos dos procesadores del MediaTek, el 8200 Ultra y el 9200 Plus, o más o menos parecido. Básicamente son uno, el 13T tiene el 8200 Ultra, ¿vale? Que lo llaman, que es un procesador propio de Xiaomi, creado este año con MediaTek y Xiaomi de la mano, para dispositivos Xiaomi. No va mal, yo creo que más o menos estará como el 8G1 del año pasado, sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Teniendo en cuenta que por nomenclatura y eso, pues se parece un poquito al del vivo, al vivo que probé con él allá, el vivo 90 Pro, pues bueno, va a ir bien, no va a haber problema, y si dicen que van a actualizar el dispositivo operativo, debe ser que MediaTek se ha comprometido también a ayudar a eso, ¿no? A actualizar, a dar los drivers para actualizar el dispositivo ese tiempo. Y luego por el otro lado tenemos el del Xiaomi 13T Pro, que es el MediaTek 9200 Plus, que es el mejor procesador que había ya mismo en algunos benchmarks, ¿vale? En Geekbench creo que había sacado más que el 8G2. En principio, en potencia bruta es mucho mejor, y bueno, eso nos permite, por ejemplo, grabar a 8K, nos permite tener más cargas rápidas, nos permite, me imagino que grabar más tiempo en 4K o ese tipo de cosas con respecto al Xiaomi 13T. A ver, ahora, hoy en día los móviles se mueven bastante bien, ¿vale? Cualquier procesador que tengan son bastante chulos, están bastante bien, así que yo realmente no tengo nada que decir con respecto a si uno es el Oswald Dragon o uno es MediaTek, ya es más por gustos personales, experiencia, lo que sea, pero pinta muy bien, además hemos comentado que estos procesadores a la hora de jugar y todo eso se mantienen bastante bien fresquitos, así que bueno, habrá que confiar en Xiaomi. Y por el resto ya está, estos son los dispositivos, ya se pueden comprar en la propia tienda de Xiaomi, en Amazon, en Mediamarkt o donde sea, en tu tienda si estás fuera de España, ¿vale? Lo que más quieras. Y bueno, son dispositivos que son interesantes, rivales que se me ocurren y que están investigando un poquito, pues tenemos Xiaomi, el iPhone 14, ¿vale? El de 256 creo que lo había visto ya por ese precio, no está mal, buena compra. Aquí tenemos, por ejemplo, es más pequeño, la batería va a ser más o menos parecida, la autonomía mejor dicho, la cámara pues era un poquito mejor, yo me imagino, no tenemos el teléfono, sí tenemos carga inalámbrica, pero la carga rápida es mucho peor. Bueno, es un rival que yo creo que puede estar ahí, ahí, uno tiene unas cosas, otro, otro. Luego tenemos en el terreno Android el OnePlus 11, luego también tenemos el No Zinfone 2, pero bueno, este, como digamos, tiene un procesador del año pasado, lo podemos dejar ahí, ahí. Y luego tenemos un Xiaomi 13, que lo he visto por ahí también ofertado, que está bastante bien, y yo me imagino que dentro de nada empezarán ya a estar por ahí los S23, así que bueno, para que lo tengas en cuenta. Y de todos ellos creo que tienes tres análisis, el de OnePlus 11, el de los S23 y el S22 Plus, tienes análisis en mi canal. Ah, también está el Pixel 7 Pro, pues si te mola más el rollo Pixel, ahí lo tienes, que la verdad es que está bien, y bueno, quitando igual la potencia del procesador, en el resto yo creo que sí gana a estos Xiaomi 13 Pro. Pero bueno, esto es lo que es, y es más también un poquito personal. Y nada, pues esto es un poco todo, voy a ver si Xiaomi me los presta, ¿vale? Para poder probarlos y ver si realmente molan y eso. Bueno, lo interesante es que el precio es tan bajo de inicio que yo creo que para noviembre, con Black Friday y estas cosas, van a bajar bastante de precio, van a haber bastantes ofertas, y yo creo que ya te lo vas a poder empezar a comprar por 500 y 600 euros, así que va a estar bien, ¿no? Pero por el resto, bueno, habrá que ver. Ya sabéis que Xiaomi anda un poquito floja estos años, y veremos si estos son un nuevo camino que marcan hacia arriba. Una cosa, por ejemplo, interesante que me ha gustado es que ofrecen en los primeros seis meses un cambio del cristal gratis. Eso mola. Y luego, fuera de garantía, ofrecen una reparación gratis, también gratuita. Imagino que habrá muchas letras pequeñas por ahí, pero bueno, esto es algo que han dicho, que está bastante bien, que va a naturalizar también bastantes años, todo bien, todos somos felices, veremos a ver por qué hace falta una Xiaomi que vuelva a resurgir y realmente vuelve a hacer especialmente unos smartphones buenos. Importante, no son malos smartphones, pero a ver qué es el procesador de imagen, porque si es verdad que es donde más está fallando la marca, y tal Miui, que anda un poquillo ahí entre bug y bug. Pero bueno, esto es todo, si quieres coméntame abajo qué te ha parecido, y nos vemos aquí en otro vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.